Música Nos encontramos en el lote número 3 de la finca Pazuaguan en la comunidad de Panamá donde varias personas han sido desaparecidas cuando la guardia del señor Miguel Facucé operaba en la zona los raptaban donde se encontraban ellos y el hallazgo del cadáver se dio por la recolección de la fruta palma africana una de las llantas de la carreta en que recolectaba la fruta se hundió y una compañera femenina tuvo la curiosidad en ver que la llanta se hundía y la tierra estaba más vulnerable entonces ella cargó con un machete le decimos nosotros y encontró una bota Música Música ¿Cuántos muertos hemos tenido en el Aguán? Cualquier cantidad, docenas sobre docenas. Pero esas vidas que han derramado sangre, esa sangre clama hasta los cielos. Que la justicia de Dios está en proceso, no le quepa duda. Y que la justicia humana un día hará lo correcto, tenemos la esperanza. Animo a todo el campesinado aquí del Aguán a hacer esfuerzos, a solidarizarnos por el respeto a la vida. No es posible que tanta tierra hermosa en pocas manos y un montón de manos sin tierra. Las dividencias que él tiene ahí, el machete, la gorra, el color de pantalón, las cuerdas. Que yo misma le eché en una bolsa rayada. Que dijo que venía a pescar. Cuando estuvieron los guardias, siempre él venía y siempre lo amenazaban. Y esa vez vino, dice, y lo encañonaron tres guardias. Gracias. 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 Gracias.